Cuando son las 1 y 8 minutos de la tarde, continuamos con más informaciones. Conatel iniciará procedimientos administrativos contra las operadoras de televisión por suscripción que han incurrido en aumento injustificado de sus tarifas. Meiswer, Patricia Bolívar, con los detalles. Adelante, te escuchamos. Buenas tardes. A esta hora establecemos el contacto informativo desde Conatel. Hace pocos minutos se llevó a cabo una reunión con los representantes de las teleoperadoras de nuestro país. De inmediato vamos a conversar con el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez. Y me gustaría que nos comentara, hace pocos días se realizó su interpelación ante la Asamblea Nacional. Surgieron varias tareas, entre ellas algunas denuncias con respecto a las tarifas de las teleoperadoras. ¿Pudieras comentarnos al respecto sobre la reunión del día de hoy y qué acuerdos llegaron? Exactamente hace 8 días estuvimos en la Asamblea Nacional en la interpelación que correspondió al sector cultura, comunicación y turismo. Y en atención a cada una de las denuncias que surgieron allí, de los exhortos que nos hizo el Parlamento, hemos estado tomando medidas correctivas por instrucciones del presidente Nicolás Maduro. El caso de hoy, precisamente, alude al hecho de, ya denunciado en el Parlamento y denunciado por muchísimos usuarios y usuarias, a el aumento indiscriminado de los precios de las televisoras por suscripción. Por lo tanto, hemos hoy citado a la mayoría de las empresas que operan en nuestro país para hacerles un llamado de atención directo y también un exhorto a ponerse a derecho con relación no sólo a los precios de las operadoras de televisión por suscripción o televisión por cable, sino también a la calidad de la prestación de servicios, que es otro de los temas que ha surgido al calor de las denuncias que ha hecho el pueblo venezolano. En esta reunión dejamos muy claro a todos los que operan en nuestro país que el gobierno bolivariano va a hacer cumplir la ley en cuanto a la protección de los usuarios y las usuarias directamente relacionado con la especulación de los precios y también con el derecho a recibir un servicio de calidad. En pandemia se ha demostrado en el mundo la importancia esencial del entretenimiento y en Venezuela el entretenimiento y la cultura son derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución. Así que el día de hoy hicimos este exhorto y también hemos determinado que por lo menos en dos casos, como es el caso de Intercable y Net1, se han estado cometiendo irregularidades en este sentido. ¿De qué manera? A usted le cobran el servicio o las tarifas en un monto X que está estipulado y está dentro del contrato, pero luego empiezan a hacerle recargas a ese monto relativas a servicios subalternos y complementarios como el acceso a la red o el segundo y tercer punto de conexión, que en muchos casos quintuplica los costos de la propia conexión y de la tarifa que usted está pagando mensualmente. Por esta vía, por este subterfugio, están algunas empresas moviéndose para recargarle al usuario y a la usuaria un monto exorbitante que el usuario y la usuaria no ha contratado. Por lo tanto, se han abierto dos procedimientos administrativos, uno contra Intercable y el otro contra Net1. Esperamos nosotros no tener que continuar en este procedimiento administrativo contra las demás cableras o contra quienes estén de alguna manera infringiendo la ley y que este llamado amistoso surta el efecto que estamos buscando, que es precisamente trabajar en conjunto, trabajar en común y entender la circunstancia en la que vive nuestro país hoy, donde nosotros como gobierno bolivariano deseamos que crezca la empresa privada, deseamos que las empresas de telecomunicaciones y todo el sector crezca, se desarrolle, se fortalezca, pero no a expensas de la especulación y no a expensas de cargarle al pueblo venezolano precios que no se justifican. Vicepresidente, se ha creado además una comisión entre Red TV y Conatel para realizar una investigación exhaustiva. ¿Pudiera aclararnos un poco acerca de eso? La segunda denuncia redundante y reincidente tiene que ver precisamente con la mala calidad del servicio. Se reporta sobre todo en los estados Zulia, en los estados Táchira, en Mérida, en algunos estados de Oriente, la pérdida de señal para operadoras públicas como Venezolana de Televisión, como Vive Televisión y como el canal propio de la Asamblea Nacional. Algunos reportan pérdida de audio, otros reportan directamente la pérdida del servicio, incluso algunos reportan la sustracción arbitraria de estos canales en determinadas horas y en determinados usos. Por lo tanto, he puesto al frente a la presidenta de Red TV y a la viceministra Mardi Medina para investigar, en todo caso, las incidencias técnicas que se van reportando y mejorar, si fuese el caso de parte del Ministerio de Comunicación e Información, nuestro desempeño tecnológico y, si no, ir también por la vía de abrir algún procedimiento administrativo con quienes estén deliberadamente obstruyendo el derecho que tienen los suscriptores y las suscriptoras a recibir todos los canales que aparecen en la parrilla, en todos los horarios, de manera eficiente. Muchísimas gracias. Bien, eran declaraciones del vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, en lo que ha sido esta reunión que se ha llevado a cabo en Conatel con los representantes de las teleoperadoras en nuestro país. Ha destacado que se han abierto procedimientos administrativos contra algunas de las teleoperadoras que se llevan a cabo en nuestro país y que han incumplido, de alguna manera, las normativas con respecto a lo que es la tarifa que se le brinda en el servicio al pueblo venezolano. Además, con respecto a lo que tiene que ver con la calidad del servicio que ofrecen, también se está evaluando. Han creado una comisión la cual se encargará de evaluar cada una de las denuncias que fueron presentadas al vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo durante su interpelación en la Asamblea Nacional. En la información y con ella retornamos al contacto.